Si le tiro de la raza es racismo, si le tiro de la pinta es clasismo, si le tiro del sexo es machismo, mejor la ignoro entonces y acusenme de egoísmo. El improvisador y comediante Jedinson Flores Loquillo se convirtió en el primer trovador en llegar a la final nacional de la Red Bull Batalla Colombia, lo cual generó todo tipo de comentarios en la escena del rap. Estuvo muy divertido este segundo round de Loquillo, hermoso, muy distinto, fluyó muy bien, estuvo muy gracioso, muy divertido. No, no tiene chance, chicos, no tiene chance, no hay chance, no hay chance, 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 ganó Maritea 2000%. Lo primero que hay que explicarle, contarle a la gente es que yo soy improvisador desde muy pequeño. Siento abajo una gotica que me escurre con vapor y con el frío que tengo no creo que sea sudor. He improvisado en otros formatos, en otros géneros, aquí en Colombia se le conoce como trova. Y respeto y amo tanto la improvisación que me propuse en mi vida y en mi carrera, intentando dominar todos los géneros de improvisación. Esto no se trata de un trovador que un día dijo, yo también puedo rapear y me fui a rapear, ¿cierto? Esto que yo estoy haciendo es una decisión que tomo después de varios años de estudiar el freestyle, de escuchar batallas de freestyle. Yo ya llevo varios años intentando hacerlo, mejorar. Y esta es la mezcla que todo el mundo en las redes ya pedía, así que no hay problema, vamos a hacer tres y uno. ¿Quieres que improvisemos? Problema no veo ninguno, desde aquí hasta la luna o Neptuno. Somos los mejores dando el flow oportuno. Cuando lo pidan, cuando lo digan, cuando ustedes lo requieran. Ahí van a estar viendo clínicas callejeras, el loquillo y el balleste, ondeando la bandera. Pero cuando yo decidí dar el paso, que fue este año, lo decidí porque estaba ya tranquilo y seguro de que cualquier cosa que hiciese, yo así fuera volando en la audición, la iba a hacer con seriedad y lo más cercano posible a lo que hacen ellos. Que eso es lo que quiero recalcar. Y me animé a hacerlo porque sabía que lo iba a hacer con la seriedad del caso y con el respeto que merece el freestyle. Yo la verdad me enganché con el freestyle gracias a la participación de loquillo en la Red Bull, porque lo que vi ese día era algo muy diferente a lo que siempre había percibido del rap. Yo siempre había percibido el formato como algo muy cerrado, muy agresivo, muy vinculado como a la cultura rebelde de los jóvenes en patinetas y grafitis, lo cual no creo que esté mal, pero eso a mí nunca me llamó la atención. Ahora, lo que vi ese día con loquillo en la Red Bull y los demás participantes, fue una cosa muy diferente, o sea, fue una cosa como más abierta, más comercial, por llamarlo así como más amigable, incluso desde los beats, desde la música, eso me pareció fascinante. Y yo creo que efectivamente el formato se está abriendo y eso va a permitir la entrada de mucha gente, incluyendo los trovadores, lo cual obviamente no le gusta a la gente más tradicional, pero es inevitable, o sea, lo mismo nos pasa en la trova. Hay gente muy reacia, muchos cambios, pero el mundo siempre está cambiando. ¿Por qué piensas retirarte? Porque esto ya no es lo mismo de antes, porque ya no es la misma basura que era en el parque, ya no hay rompa ancha ni la cancha, tampoco parlantes, y ahora están dejando improvisar hasta comediantes. Es muy común para los trovadores pensar al principio que hacer rap es trovar con ritmo de rap, entonces hacemos algo así como trove, trove compañero, no se me quede callado, ¿cuándo más dirá la gente que lo tengo agallinado? Y realmente eso está muy lejos de lo que es el freestyle. Entonces sí tenemos la capacidad de alguna manera para rimar y para improvisar, pero el freestyle tiene muchas complejidades. El flow, por ejemplo, o sea, aprender a fluir en los beats, a acoplarse, a hacerlo de una forma original, que suene bien, que suene fresco, que no suene uno como atravesado en la pista, es para mí lo más complicado. Ahora me vas a decir que eso que tienes es arte, eso no es arte, te lo digo con cariño, eso es una moda pendeja que ahora tienen los niños, Bueno, y no solo eso, hay muchas cosas del freestyle a las que no estamos acostumbrados los trovadores, o sea, a responder tan rápido. Ahora sí se hace la bella, sin la humildad que no me lo responda ella. Deja la molestia y no le hables a la bella, que despiertas a la bestia. A esa capacidad vocal para improvisar tan rápido, lo que ellos llaman el doble tempo. Póngale una base de doble tempo para que el niñito gane. Para que el niñito gane cada vez que venga clavando la rima, te puedo demostrar que pasa que tan muy muerto cada vez que voy haciendo la palabra, te das cuenta que el mismo te desconcierto, porque voy clavando rima de un modo muy elevado. Mi hermano no me va a poder ganar cuando yo pego la clavo, dejando todo el estilo violado cada vez que el mismo te va a dar cuenta que no me va a ni el curado. Yo, este problema... Esa capacidad que tienen para hacer juegos de palabras, eso es fascinante. Yo lo que veo es que por tradición los trovadores nos acostumbramos a una estructura muy rígida para improvisar, pero gracias al freestyle y sobre todo a Loquillo, nos estamos dando cuenta que en el mundo de la improvisación hay muchas posibilidades. En el norte de Tromperil, mire como le meto a Juan Pablo Papi, pa' que entiendas en el rally, hoy no le va a quedar fácil porque yo soy el mejor. A mí me sale muy bonito y muy sencillo, pa' que recuerdo que te fue pa' que quita, como lo hago, a ver dónde está la historia para que a Dios o la Loquillo. A mí me sale muy bonito y muy sencillo, pa' que recuerdo que te fue pa' que quita, como lo hago, a ver dónde está la historia para que a Dios o la Loquillo. Nos dirigimos hacia el municipio de Santuario a una batalla de freestyle con dos trovadores que ya llevan un buen tiempo incursionando en el freestyle. Mira, mira como te saco esta rima, como la fiera te llega aquí en la tarima, porque la fiera te da la suerte, porque la fiera te da la muerte, porque se cree Alfred Einstein, pero creo que él sí tiene, pero muy bajo coeficiente. Listo, ¿qué es mejor, el freestyle o la trova? Ey, yo pienso que las dos cosas sí son iguales, la verdad creo que a mí las dos me salen y creo también que todo vale, hacerlo en la pista de la trova sobre las instrumentales. ¿Qué es el flow? El flow es lo que uno suelta de forma correcta con una idea perfecta y fuera de que lo hago les doy una muestra, porque qué se hace en la entrevista si no se demuestra. ¡Suscríbete al canal!